Radio Voz Madrid, 103.5 FM A pesar, a pesar de no haber hecho la mili, estuvo mucho tiempo de guardia. Lo cogen. Si no lo cogen, les diré que conoce a la perfección los vericuetos de la televisión. Supongo que ya lo saben. Pero si por cualquier circunstancia aún no se hubieran dado cuenta, les daré una tercera pista, pero esta vez seré mucho más escueto. Le encanta la ciencia ficción y sobre todo una película, en cuetos, en la tercera fase. Bueno, con todas estas pistas todavía no saben ustedes quién soy. Venga, Concha, déjate de cuetos y dinos quién eres. Pues eso, lo que tú has dicho. Pues soy Concha Cuetos y estoy aquí para pasar un rato con ustedes. Espero que sea muy agradable. Por lo menos para mí lo va a ser. Concha Cuetos, bienvenida. Que suenen fuertes los aplausos. Los oyentes no lo saben, estamos haciendo un programa en directo desde Santiago Bernabéu y hay 100.000 personas en torno a nosotros. Aplauden poco esas 100.000. Son tímidos. Pero es por la hora de la tarde. Claro, la comida recién. Oye, una pregunta. Bueno, antes de nada tenemos que decir... Hoy tenemos aquí a un cristalero maravilloso que nos está limpiando los cristales del estudio. ¡Hola! Tenemos que decir que Nacho, que es... Porque nosotros presumimos de tener una audiencia pues fiel y sobre todo con los pies en el suelo. Pero tenemos un oyente... Por las alturas. Que está siempre en las nubes. Que es Nacho. Dice que hace mucho frío. Pues te sacamos una manta. Señores, les voy a describir lo que estoy viendo. Estamos en un piso 17 y entonces está Nacho fuera, colgado y limpiando los cristales y al mismo tiempo haciendo unos señas. Y es muy divertido. ¿Es concha de farmacia de guardia? Sí, la misma. Sí, y de plena forma. Mi mujer le encanta el programa. Bueno, pues un saludo a tu mujer. Oye, yo sigo limpiando. Luego a ver si un autógrafo... Muy bien, muy bien. ¿Me podías dedicar una canción? ¿Una canción yo? Sí. Uy, dice que le dedica una canción. Vamos a dedicar una canción a Nacho, ¿no? Pues tú misma, concha. Dedícaselo. Bueno, a Nacho le dedicamos a Nacho que está limpiando con mucho escrúpulo los cristales de esta torre. ¡Guau, tío! Totalmente surrealista, Ketty. ¿Le estáis viendo bailar? Hace tanto frío aquí, que en vez de agua, tengo que utilizar anticongelante. Alfredo, tengo que currar para arriba. Bueno, luego bajo para autógrafo, ¿eh? Gracias. Cuatro y media, tres y media en las Islas Canarias. Estamos con Concha Cuetos aquí en Radio Bot. La vida sigue. Creo que tenemos una llamada de teléfono. Buenas tardes. Hola, Concha. Hola. Encantado de poder saludarte. Igualmente. Oye, mira, tú tienes una peluquería, ¿no? Sí, señor. ¿Su nombre era? ¿El mío? Sí. Sí, me llaman Ninchi. No, bueno, pues, Ninchi, a partir… Ninchi, te vas a venir para acá porque me acabas de destrozar la segunda parte de la entrevista. ¿Y eso? Porque a partir de ahora pensaba preguntar por la peluquería y veo que me ha… Bueno, sigue tú ya. Oye, ¿cuánto lo siento? Nada, nada, nada. Es que a mí me interesa mucho este tema porque yo tengo una peluquería también. Ajá. Vamos a ver, ¿ahora qué se está haciendo más? ¿La mecha de gorro o la mecha de peine? La mecha de aluminio. ¿Cómo de aluminio? Ah, de papel. Sí, señor. Para que se conserve. La mecha de papel. Sí. Pero, ¿cuál queda más de raíz? Para mí la de peine siempre… Bueno, eso ya… Claro, la de peine todavía… Yo, vamos, yo de hecho… Bueno, tú a mí personalmente no me conoces, pero yo, si me vieras… Sí. Te darías cuenta de que utilizo la de peine casi siempre. La mecha de peine. Además, dos tengo que utilizar. Tengo tanto pelo que utilizo dos mechas de peine. Para intresacar. ¿Pero me llevas muy largo? Sí, bueno, media melena. Media melenita. Media melena. A lo paje. Ahora los caballeros se están llevando mucho. Sí. Mucho, sí, sí. Se están llevando mucho lo que es la mecha, el mechón, más que nada, por delante… Él tiene un mechón, él tiene un mechón. Sí, sí, sí. Tengo un mechón, que es el que me sale del pecho, que me lo peino, me lo cargo un poquito y me hace volumen. Yo muy simpático. Ya, ya, ya. Pues nada más, muchas gracias, ¿eh? A usted, Minchi. Hasta luego, un beso, Concha. Adiós. Hasta luego. Alguien ha llamado de nuevo a nuestro teléfono. A ver. Hola, buenas tardes. Sí. Sí. Concha. Sí. Soy Nacho, el limpia cristales. ¡Hombre, Nacho! Oye, que estoy aquí en el piso arriba limpiando. Muy bien, hombre. Hace mucho frío, ¿no? Uy, hace un frío que no veas. Oye. Sí. Que va a haber cuando acabe de limpiar, a ver si me puedo pasar y me hagas un autógrafo. Encantadísima, Nacho. Vale. Muy bien. Oye. Sí. No, que tengo aquí un problemilla con unos enganches, hombre. Pues tú tranquilo. Sí, sí. Mientras solucionas tu problema con unos enganches, que quiere decir que estarás enganchado, por no decir colgado, que suena muy mal. Ay, ya. Oye, oye, oye. Un gancho está colgando de una cuerda. Ay, por favor. Te lo he dicho. No, ahora sí. Oye. Alfredo. No. No, es que están condenadas porque se rompen los cristales. Oye. ¿Qué? Ha sido... Tranquilo, es que no me ha hecho nada, ¿eh? Nacho, pero ¿estás bien? De la cesta. No, estoy enganchado en la cesta. Estoy enganchado en la cesta. Ovidio. Ay, por favor. Ovidio. Oye, que se ha ido, se ha ido. Llama al portero, al portero. Los bomberos, suman los bomberos. Él sabe cómo va a estar el portero. Seguimos, pero igual hay que cortar. Si no, llama a los bomberos. Si no está el portero. ¿Tú estás bien? No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Están llamando a los bomberos. Ah, fenómeno. Bueno, 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 pero que... Eso cuando lo cuente, no se lo puede. Pero no puede subirte. Voy a intentarlo, voy a intentarlo, pero no creo que pueda, ¿eh? No creo que tenemos dos minutos todavía. Bueno, 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 bueno. Ya, pero es que el problema es que hemos cortado muy rápido, ¿sabes? ¿Da alguna aplicación o algo? No, luego contamos lo que ha pasado. No, pero es que el problema es que hemos cortado... Bueno, pues creo que seguimos en el aire, ¿no? Seguimos en el aire, mejor dicho. Seguimos en el aire nosotros y algunos más. Sí. Nacho es la persona que estaba hablándonos por teléfono, es la persona a la que antes saludábamos porque estaba limpiando los cristales del edificio y, bueno, pues ha sufrido un pequeño accidente. Él está perfectamente bien, pero él está colgado del edificio. Bueno, vienen los bomberos hacia acá y, bueno, se quedará en un mero accidente, en una anécdota espero que divertida para contar, pero totalmente, bueno, nos hemos llevado un susto de muerte. Están intentando abrir la ventana, que está condenada, para rescatarle. Están condenados. Y esto, de alguna manera, parece que se ha convertido en una crónica de sucesos, ¿no? Y, bueno, llegan los bomberos, están ya avisados y, con la rapidez que les caracterizas, esperamos que estén aquí de un momento a otro. Nacho, ¿nos oyes? Sí, yo te escucho a ti, Alfredo. ¿Te encuentras bien? Bueno, estoy un poquito mareado solo. Pero, ¿va a venir alguien o no? Sí, sí, sí. ¿Vienen los bomberos, Nacho? Vamos a ver, Nacho. Yo puedo aguantar no más de cinco minutos, ¿eh? Relájate, respira hondo. Relájate, vete respirando hondo. Ponme una canción, ¿no? Bien, te ponemos lo que tú quieras. Vale, una... ¿Qué canción quieres, Nacho? Una sevillana. ¿Una sevillana? Pues venga, hombre, al ritmo de sevillanas. ¿Qué tipo de sevillanas te gustan? Eh, de María del Monte, me gusta. ¿De María del Monte? ¿Cuál te gusta más? Cualquiera, cualquiera. ¿Cualquiera de María del Monte? Pues creo que los chicos están buscándote unas sevillanas de María del Monte. Ruego que me distraigas. Para, que te va a distraer. Y si no, tú y yo hablamos de nuestra vida, charlamos, nos contamos nuestras cosas. Cuéntame. Sí. Dice. Cuéntame. No, yo... Hombre, es que una vez me ocurrió esto, ¿sabes? Es que tienes que tener más cuidado. Mira, cuando se van por las alturas hay que tener mucho ojito. Y andarse con mucho tiento. Sí, pero... Es que Ovidio es mi compañero el que me asegura, ¿sabes? Sí. No está ahora mismo. Pero lo que no puedes hacer entonces es hacer nada sin que esté tu compañero. ¿Ves? Esto es lo que hablamos siempre del problema de la atención que hay que tener siempre a las cosas antes de que sucedan. Sí. La próxima vez hay que decirle, Ovidio, que esté contigo y que no te deje solito porque es una faena. Claro, claro. A ti te parece tan cómodo que está dentro, pero yo aunque estoy fuera... No, 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 no. Ya lo sé yo, además. Mira, por lo menos estás fresquito. Sí, sí. ¿Eh? Luego cuando subas te daremos una copita de algo y lo vamos a celebrar, hijo mío, porque desde luego el susto que nos has dado es terrible, ¿eh? Yo estoy sudando ahora. Ah, bueno, pues entonces mira, así no notas el frío. Sí. Bueno, me has dicho que a tu mujer le gusta mucho mi programa. Sí. ¿Cómo se llama tu mujer? Conchi. ¡Uy, igual que yo! Sí. Bueno, 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 lo de las conchis, lo malo abunda. Sí. No, ella será buena. No, no. Ella es buena, que sí. Sí, sí, sí. ¿Y tenéis niños? Sí. ¿Cuántos? Una niña. ¿Una niña? ¿Cómo se llama tu niña? Tamara. ¡Uy, Tamara! Por favor, le habéis puesto un nombre ruso. Sí. ¿Y qué edad tiene, Tamara? 12 años. Bueno, pues dile a Tamara que cuando pase el susto este, que tenemos que vernos y tomarnos algo para celebrarlo. Sí. Que a partir de hoy va a tener papá nuevo. Sí, voy a... Y eso es muy importante, que tenga papá nuevo, Tamara. Sí. A ver si vienen rápido. Vale, ¿qué quieres? Porque me duelen las costillas, ¿sabes? ¿Qué? Que me duelen las costillas. Claro, te duelen por la... Oye, y si probases a sujetarte de otra manera a la parte de abajo para no tener los brazos tan extendidos, ¿cómo te sentirías? Es que estoy muy cansado. Respira y relájate, relájate porque ya está todo a punto de solucionarse. Hay una llamada telefónica, ¿es así, Nacho? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, bueno, vamos a ver, yo soy la mujer de Nacho. Tranquila, Conchi, está perfectamente. Bueno, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que haya pasado eso en una rabia? ¿Hace un edificio de eso? Pues no lo sé. Según nos decía Nacho... ¿Es verdad? Esto es un atleta de mi marido para engañarme. No, 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 mira, yo pienso que sería de muy mal gusto gastar una broma como esta. No es una broma en absoluto, lo que pasa es que no te preocupes, Conchi, porque Nacho está bien, está controlado, lo que pasa es que, bueno, lógicamente estamos esperando que vengan para subirle. No se puede poner Nacho, claro. No, Nacho no se puede poner, están intentando... Un segundo, perdón. Me ha engañado ya varias veces, ¿sabes? No, no, pues que en esto... La última vez me dijo que se había tomado una botella de cristalzón en vez de una botella de agua mineral y que estaba en el hospital y resulta que me la estaba pegando con un tío naranjuez. No, pues no te la está pegando con nadie en absoluto. Un momento, ¿tu nombre era, perdona? Conchi. Conchi, mira, escúchame un segundo. No sé si ahora mismo tu marido Nacho te está escuchando. Mira, Dile de mi parte que se va a enterar. Mira, Conchi, 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 yo no sé qué hace, que siempre se cae. Conchi, espera un segundo, por favor, mira. Mira, estamos aquí dos personas en el estudio. Sí. Te decimos... Bueno, pregúntale que cómo está Cariño, por favor. ¿Qué qué? Que Cariño, que cómo está. ¿Que cómo está Cariño? Sí, díselo. A ver, espera, voy a intentar decírselo. Nacho. Conchi. Que dice tu mujer que cómo está Cariño. Dile que bien, dile que bien. Dice que bien. Dice que bien, Conchi. Oye, mira, te va a resultar esto muy pedante, pero pregúntale si me quiere, a ver si se me va a morir y no... Hombre, mujer, no digas esas tonterías. Es un susto que no veas. No, no, no te preocupes, tranquila, tranquila. Bueno, dile que te acuerde de mí. Están viniendo los bomberos, ¿eh? Voy para allá, ¿eh? Un saludo, adiós. Gracias, gracias. Adiós. Oye, Concha. A mí me gustaría saber, me encantaría en la medida de lo posible poder retomar un poco la... Ya están aquí los bomberos. Bueno, pues... Esto se ha convertido en un reality show y bueno, eh... Yo tengo una duda, Concha, no sé si realmente... Pero lo que sabes lo que... Es estática o dinámica. La duda que tengo yo es que de pronto la gente puede pensar que esto es una broma y es... Que se te puede volcar. Es uno de los momentos más terribles que yo he vivido en mi vida. Arriba. ¿De cuánto es? ¿De 8 o de 10? ¿De qué? ¿De 8 o de 10? No lo sé. Pero está fijando el pernolio. Que es que no tengo ni idea. Tengo que romperla, ¿eh? No, no, no. Échate para allá. No la rompas, que hay gente. Échate para allá. No vas a romper eso. Es que solo le puedo remontar hacia aquí. Que no. Hay gente debajo. Que no, estúte tranquilo. Solo le puedo remontar. No puedes. No puedes romper eso. Pero tú has pasado el psicotécnico, macho. ¿Cómo vas a romper eso? Es que no se le puede sacar. Es que hay gente debajo. Vamos a tirar pistoles por arriba. Por arriba. Hay gente debajo. Pues sí, mucha gente. Colgado pues a casi 60 metros... En un piso 17. En un piso 17. Y a él y la gente que hay bajo, ¿qué? No, y además... Bueno, se está buscando cuál es la mejor solución. Nacho, por favor, no te muevas. Nacho. Tranquilo, Nacho. Relájate. No te muevas. No intentes tirar. Tengo que darle. Échense un poquito para allá. Perdone. No, que no, que no, que no. ¿Y no lo pueden subir desde arriba? ¿No pueden tirar desde arriba? No, porque no. No se puede subir. No lo rompas. Por favor, por arriba. Que no se puede romper ese cristal. Por favor, por arriba. Este hombre no puede estar así más tiempo. Pero que le tiras a él. Pero que no le tiro. Échate un poco para allá. Vamos a ver. No se puede echarse para allá. Ya no puede. Está agotado. Ya no puede. No puede. No puede. A ver si lo pueden subir. A ver si lo pueden subir. Está agotado. Está agotado. Lleva diez minutos. No, no, no. No se rompe. No, no lo puede. Dicen que es mejor. Suben desde arriba. Es que no puede. Claro. Está un colchón de debajo. Bueno, pero a pulso. Que lo vayan subiendo. Claro. Dime. ¿Estás bien, Nacho? Tranquilo, Nacho. Que ya lo están arreglando. Nacho, está todo controlado. Tranquilo. No hagas movimientos bruscos. No te tenses. Relájate, por favor. Relájate. Nacho, ya está todo controlado. ¿La ves? Abajo. La colchoneta. ¿Te tiras? ¿A tiras la colchoneta? Sí. Tienes que caer recto. ¿Así? ¿Cuánta posición faltar? Te van a descolgar de arriba. Entonces caes en una colchoneta. Es muy grande. No, 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 no. ¡Que no pasa nada! No, 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 no. ¡Vamos, para arriba, para arriba! Ya. No está el directo. ¡A arriba, para arriba! Hay que... Hay que... Parrán, ¿qué puedo hacer? No, pues yo me lo puedo saltar. Oye, yo quiero una copia de esto, ¿eh? No, por favor. Oye, quita, 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 quita el disco, quita el disco. Venga, te abro, te abro a ti. No, no, quita el disco, quita el disco, quita el disco. Venga, venga. Es que es lo que teníamos a mano. No, 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 no. Nacho, no te muevas, Nacho, no te muevas, no te muevas. Te vas a agotar, no puedes moverte. Tranquilo. Relájate que ya están ahí, no los oyes. Están ahí. Y arriba. Tranquilo, Nacho. Bueno, yo pedía a los compañeros del control que como esto cuando lo cuente no se lo va a querer nadie. Por lo menos la gente que no esté oyendo este programa que por favor quiero tener una copia de esto. ¡Macho! La cuerda está descensada. Joder, estaba ya hasta los huevos. Ya, vamos a ver, porque esto no se mostra. ¡Se deja el móvil! Está cayendo con el móvil abierto con lo que gasta. Me cago en la leche. ¿Y era conferencia? ¿Y era conferencia? Sí, me acuerdo que era conferencia. Bien. Me he hecho la boca. Ah, hola, inocente, ¿cómo estás? I, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Gracias!